Ayúdame, Dios mío Ayúdame a olvidarle Arráncame del alma Esta pasión tan loca Ayúdame, Dios mío No quiero recordarle Prohíbele a mi boca Que le vuelva a nombrar Si escribiste el destino No quiero olvidarle Tronchando este cariño Que no puede contar Adiós Ayúdame, Dios mío No quiero recordarle Prohíbele a mi boca Que le vuelva a nombrar Si escribiste el destino No quiero olvidarle Tronchando este cariño Que no puedo evitar No quiero Tronchando este cariño Mentiraja A mi olla matriz No quiero recordarle Yoُّ Lions